Vamos a intentar hacer un seguimiento de un color con la cámara Voy a utilizar para hacer el seguimiento un cubo de Rubik Voy a coger la cara verde, la que más me interesa por ahora Y voy a enseñar el programa y después ya veremos una toma desde lejos del robot Vamos a ver Este es el programa Vamos a ponerlo aquí Más cuadradito En la pantalla de la izquierda veréis vídeo en directo A ver si se me ve Ahí estamos viendo el vídeo en directo Entonces lo que hacemos es que derivamos una segunda pantalla Donde podemos hacer una captura tranquilamente Y como veis estoy plantando el cubo No sé si se llega a ver suficientemente bien Estoy plantando el cubo delante de la pantalla Con lo cual capturo con el ratón Pincho y si os habéis fijado Aquí ha cambiado el color del antiguo rojo que había Ha cambiado a verde Con lo cual ya tengo fichado el número del color Lo que sería el código del color En este caso verde nos vamos al 130 Y ahora podremos hacer un seguimiento Ahora mismo le he dado que siga objetivo Si os fijáis en esta pantalla de aquí De la derecha Es el resultado No sé si están los motores activados Están activados Perdón Ok Entonces ya lo tenemos Ahora mismo si os fijáis El color verde Lo captura bastante bien Ahora mismo está en el centro De la pantalla de la derecha Con lo cual el robot no debería hacer nada Y aunque tengo desconectados los motores Así lo que debería hacer Que no lo tengo desconectado ¿De acuerdo? Es desplazarse ahora mismo Lo único que va a hacer es seguir el color Para quedarse cuadrado con él Ya le haremos que lo persiga Como si estuviéramos un chucho Vale Vamos a hacer un otro De lejos Dele algo Ahí 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 De acuerdo Vale Bueno entonces Vamos a proceder Vamos a bajar un poquito la cámara Para que me pegue más cómoda a mí Y vamos a activar el motore ¿De acuerdo? Ahora mismo lo único que va a hacer Que va a hacer es seguirlo Lateralmente Hasta encontrarse en el centro De la pantalla ¿De acuerdo? Se los muestro por aquí Sí Venga Venga Hay unos serios problemas de motorizar ¿De acuerdo? Pero Lo que es Venga 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 El caso es que El tema Lo sigue bien Y lo que queda es cambiar El sistema de motores Que tiene bastante Deficio